Buenos días, con el permiso de la Presidenta, vamos a presentar la dispersión de pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar. Adelante. En el caso de los adultos mayores, 12.2 millones de derechohabientes de esta pensión van a recibir su apoyo. La inversión social en este bimestre es de 70.787 pesos para este bimestre de noviembre-diciembre. Adelante. 70.787 millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, 1.484.000 niñas y niños jóvenes y adultos con discapacidad van a recibir su pensión con una inversión social de 4.293 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, 269.000 niñas y niños hijos de estas mujeres que trabajan, estudian o están en busca de trabajo, van a recibir su apoyo por 331 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa Sembrando Vida, 441.000 sembradores y sembradoras van a recibir su apoyo mensual. En el caso de Sembrando Vida se realiza de manera mensual la entrega de este jornal. Lo que corresponde a este mes de noviembre son 2.648 millones de pesos. Adelante. En suma, en esta dispersión de apoyos, 14.4 millones de derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas van a recibir su apoyo bimestral o mensual, como ya dije en el caso de Sembrando Vida, por 78.059 millones de pesos. Adelante. Estos apoyos, como ustedes saben, se entregan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de manera directa y sin intermediarios a través de 3.149 sucursales del Banco del Bienestar. Las sucursales atienden de lunes a viernes de 8 a 4 y media de la tarde en Ventanilla y de las 24 horas de los 7 días de la semana en los cajeros automáticos. Adelante. Es importante mencionar cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar. Reiterar que es una tarjeta bancaria, como la de cualquier otro banco. Se puede retirar el efectivo en cajeros del banco, la totalidad del monto de los apoyos. También se puede comprar en tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, pagar en lugares con terminal bancaria y también se tiene cobertura en todo el país. Así que es muy importante recordarles que sus recursos estarán dispuestos ya a partir de hoy. Recordar que vamos aquí a presentar el calendario por letra. Adelante. Del 4 al 28 de noviembre y Sembrando Vida reciberá su apoyo el día martes 12 de noviembre. Adelante. Este es el calendario de pago, como ustedes recordarán. Se dispersa de manera progresiva a través de la letra del primer apellido para que sea en orden. Promedio dispersamos entre un millón y un millón cien mil apoyos al día. Y vamos a iniciar el día 4 y vamos a concluir el día jueves 28 de noviembre. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.